Las arañas no solo cazan otros insectos, es cierto, si no hubiera arañas en el mundo, el mundo sería totalmente los insectos. Las arañas comen miles y miles y miles de toneladas de insectos todos los años. Pero las arañas cazan murciélagos. Las arañas pescan peces, se comen a otros reptiles y por supuesto a otros insectos, pero ojo, para que una araña pesque un pez, que nos pide la memoria o la imaginación, tiene que meterse abajo en el agua. Por supuesto, hay arañas que han inventado una escafandra, un perje debajo del agua con una aguacita de aire para respirar, pero hay telas de araña debajo del agua, por las que en casa. Y por supuesto las mantis, muy capazes de grandes mantis tropicales, cazan murciélagos, la famosa mantis de la línea de... Bueno, claro, si se comen al macho, pues se van a comer todos los demás. Oye, vamos a sacar con un sonido. Lo de las arañas no merece también una tercera. Sonido gramo de empleo naturales, ¿eh? Sonido de... Bueno, es que basta que se temble el aire, como se está temblando, esta extraña invernada que tenemos este año, basta que el día dure hasta las 7 de la tarde, como sucede. Esto está grabado. Gracias. Gracias. Gracias.